hola vamos a usar sobre el host el korg wavstation que es el patch heaven y el clásico citrus con el ensamble de cuerdas el señor de los alicios de enia y 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